Y amigos, hoy se verificó que uno de los tanques de almacenamiento de petróleo de una de las centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica sufrió un percance el lunes, causando el derrame de miles de barriles de combustible. El Prenge Arroyo nos informa. El accidente ocurrió en la planta de San Juan y se estima que 141.809 galones se derramaron y fueron a tener al dique que rodea el tanque. Es el número 3. La denuncia fue hecha inicialmente por el presidente de Lautier. La falta de personas. Un compañero que tiene que estar en la barcaza descargando y un compañero que tiene que estar en los tanques recibiendo. Ese compañero de los tanques no estaba, porque no lo hay. Así se derramaron sobre 3.000 barriles de petróleo crudo, sin ser detectados por equipo o personal alguno. Se supone que la transferencia haya personal todo el tiempo. O sea, aquí no se puede hacer una transferencia. Primero que tiene que haber la prueba, todo un proceso completo. De verificación. De verificación, de prueba laboratorio. Y en adición a eso tiene que haber personal, tanto gerencial como unionado, hasta que se termine la transferencia. El equipo de vigilancia electrónica grabó fotos y vídeo de todo el proceso. El tanque, comparado con uno similar, luce abollado y al menos en dos partes roto. Es la planta termoeléctrica de Puerto Nuevo, una importante fuente de energía para la zona metropolitana y complemento para la de Palo Seco. Inaugurado en los años 50, para suplir las nuevas necesidades del proceso de industrialización, que dependía entonces de las plantas hidroeléctricas. Aunque con esa energía también llegaba el petróleo, que 60 años más tarde nos afanamos en eliminar. Efraín Arroyo, Noticentro. Noticentro.